Y el borracho y el borracho hasta hoy no ha regresado Y hoy se cumple eso otra vez De que irse puede mirar No busco pa' que regrese Yo me muero en Guayaba Si el amor fuera un puñal Ya yo me hubiese matado Ya casi por la cuenta de las noches que lloraba Claro que no lloro duro, pero si lloró mi fía Ya estaré viva, pero tengo el corazón de Dios Y el borracho y el borracho hasta que uno al gana Los beceros chiquititos, pero nunca lo se contan Y el borracho y el borracho y el borracho y el borracho Y en el pueblo no te sienta, no lo recorrerá Esa es mi hija Un placer de verdad estar compartiendo con cada uno de ustedes Esta maravillosa tarde De la gente buena Me dejó el borracho y el borracho y el borracho y el borracho y el borracho Como el sol de los venados Salió con rumbo hacia el pueblo A comprar un hilo morado A la tinta de agente que tiene un gallo pintado Y la tarde que se marchó, me quedó a desesperar De la cocina al corral que domilla su correga Y esto no llego esta tarde quitando más la venta Al ver que se enciende el dolor de si duele la hora Ni siquiera me provoca prenderle una al ganar Que ese cerro chiquitito con un solo te contan Y el corruco lo agarraron pa' bochín se lo suena Y en el jugador no se sienta, no lo haga café sola Aplausos